mis amigas y amigos muy buenos días a todos espero y hayan tenido un hermoso y bendecido día yo aquí estoy es tardecito aquí en arizona hoy este día mis amigas me la pasé súper ocupada como todos los días regulares que tengo yo ya se ha vuelto pues como una rutina esto de andar ocupada todo el día gracias al eterno que me lo permite porque muchas personas pues no tienen la dicha de decir que tienen trabajo amigas y gracias al eterno que el trabajo se multiplica y se multiplica y ya no se le haya el fin no se crean miren me levanté mi mañana empezó súper temprano nos fuimos me fui a trabajar cuando regresé del trabajo mi rutina pues tuve que ir a recoger un dinerito tuve que ir a llevar unas cajitas a el correo de aquí de eeuu porque hay cajas que mando para méxico y hay más cajas que mando por aquí por por eeuu pero hoy en el trabajo fue un día de loquitos un día súper ocupado porque la verdad mis amigas si vieran que hoy es martes y los martes en el ross está el descuento de los de 55 años para arriba así que hubo muchísimos ya siento como que la mayoría de gente mayor la mayoría de gente mayor bueno los mayores de edad ya se están sintiendo un poquito más confortables en salir porque se mira que están ya pues ahí fuera hay algunos que me dicen que sus doctores no les han dado permiso pero ellos se les están escapando a los doctores porque ya no hayan que hacer en la casa así que me da risa y con ellos les digo pues nada más cuídense pero pues si ya están hartos de estar en la casa y se dan sus escapaditas a la ross a aprovechar su descuento les dan el 10% de descuento descuento acuérdense así que si ustedes son de 55 años para arriba nada más pidan su descuentito cada martes y se los van a dar pues disculpen si oyen el ruidito del del baño que mi chiquillo acabó de entrar les empecé a grabar pero en eso le pegaron a la puerta entró se fue a anda haciendo ejercicio el más grandecito porque acuérdense que les dije que se me va ya de la casa se me va a ir por dos meses porque se va a ir a entrenar para para de este como se llama guardia de la cárcel correctional officer oficial de correcciones no sé cómo le dirán en español pero se va a ir a entrenar y lo bueno mis amigas que el día se tenía que haber ido desde hace como una semana para atrás lo que pasa que algo pasó en el examen les hacen un examen de muchísimas cientos de preguntas donde dice que les voltean las preguntas de diferente manera como tratando de ver a ver si están bien el cerebro y si si tienen algún problema como muchas de las preguntas tienen que ver con el uso de alcohol con el uso de drogas con si tiene se siente depresivo porque pues me imagino que el gobierno quiere tener gente que puedan confiar en ellos para cuidar a los demás pues así que hubo dos preguntitas que él como dijo es que si contestaba que si perdía si contestaba que no como que perdía también así que contestó esas preguntas y por eso lo mandaron al psicólogo o psicólogo o el psiquiatra pues para que hablara con él para ver si tenía algún problema pero no fue todo bien nada más lo explicó ahí le dijo no sabes que tenía que ver algo con el alcohol y le dijo yo ni siquiera tomo así que 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 no 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 tengo ningún problema de alcohol así que si ya lo como quien dice lo dieron de alta y pues ya está esperando nada más su día para irse de la casa se me dejó a mi chiquito mi grandote pues bueno son cosas de la vida en unos días me van a mirar toda chillona pues de que yo sé que que si me voy a sentir feo porque nunca se me ha ido así por tanto tiempo pero ahorita anda en lo de la de ponerse bien físicamente porque a lo que escucho los van a hacer ejercicio los van a maltratar su amiguita ya está ahí y me dice el otro día le llamó y le dijo le estaba contando pues todo lo que está pasando ahorita y los exámenes que los están haciendo tomar y dice la verdad que vieras que si no eres fuerte mentalmente dice no vas a aguantar y le digo pues hasta eso que yo siento que yo he creado hombres fuertes que pueden resistir a eso pues bueno esperemos que sí verdad pero ya el día que se llegue dice ella híjole a te gritan te te dicen cosas de pedazo de de mierda de excremento se puede decir para no decir dice te dicen de las peores cosas te gritan en frente de tu cara y les digo es lo que está pasando es que los tienen que entrenar los tienen que entrenar para que sean alguna situación que estoy 100% segura que va a pasar en la cárcel a que ellos estén preparados para eso no que se vayan a intimidar o que se vayan a poner a llorar sino que ellos mismos los van a entrenar como quien dice los les están dando una gritiza y los están insultando para hacerles un bien para prepararlos para lo que va a venir así que dice ella porque hablé yo con ella y luego me dice dice ay no cuando me dijeron eso dice me estaban gritando y casi me ponía a chillar yo dice porque es una muchachita dice ni mi mamá ni mi papá me dicen así de esa manera para que el oficial o no sé cómo le llaman a la persona que los entrena dice para que me estuviera gritando así así que es una experiencia completamente diferente ahorita acabo de ir a correr a hacer su rutina le digo lo bueno que te mandaron a mirar a esa persona al psiquiatra o lo que sea y lo bueno que te dio tiempo de prepararte ella no se preparó él ahora ya sabe a lo que se va a tener cuando vaya pues para para allá gracias a su amiguita que le está dejando saber pues todo lo que va a pasar así que como quien dice le sirvió de bien para ir bien preparado se ha estado preparando físicamente para las corriditas para los ejercicios que los van a tener que hacer y pues se va mi bebé hoy en la tarde salí del trabajo después de tener un día lleno de de returns de regresos en el en la tienda como pueden saber no se haya en méxico en otros países pero aquí eeuu todavía sigue semi corriendo estamos con las tiendas abiertas pero todos los vestidores están completamente cerrados así que lo que compra uno no se lo puede medir y les dan permiso de que regresen las cosas así que acuérdense si compran unos cientos de ropas cientos dólares de ropas y no les queda que creen que va a pasar eso nos la van a traer para de regreso a la tienda y mis amigas es un regresadero tras regresadero tras regresadero donde ya no hayamos que hacer con tanto regreso y esa ropa la ponen toda en un cuarto y la dejan lo que el gobierno les ha dicho que la dejen allá metida atrás hasta que el virus se muera y entonces ya no sé qué tanto le harán allá atrás y luego ya la sacan al piso otra vez pero si eso es lo que estábamos haciendo ha estado bien matado pero les tengo una buena noticia que ya empezaron hoy en cuanto llegué y lo llegué preguntando oye en qué está pasando con la mercancía se mira completamente vacía la tienda pues no completamente vacía pero comparación de otras tiendas se mira que la Ross se está quedando abajo en mercancía y dice no ya este mes mis amigas dicen que se van a aventar otra vez a llenar las tiendas porque pues me imagino que van a reabrir las oficinas ya parece que miré que ya están dejando las tiendas abiertas hasta las 10 de la noche así que también las oficinas de compras y todo eso van a reabrir y por fin nos va a llegar nuestra preciada mercancía que tanto necesitamos para llevarnos las de compras a ustedes pero miren les quiero enseñar ya que hice una platicadera aquí pues bueno eso de eso se trata este video la verdad porque en el video de la chiclecito en el canal de ella les voy a poner algunas de las rebajas que hicieron esta semana pero nada más les quería enseñar miren hice una compra que mi primera de ver mi primera primera compra que va para el salvador esta feta manda para el salvador pero lo que pasa que el salvador ahorita está cerrada las fronteras por no las aéreas sino las de las terrestres así que no podemos mandar por esta feta porque esta feta es terrestre así que lo que voy a hacer que le voy a mandar este paquete a la persona que lo compró todo cupo en una cajita de 14 por 14 por 14 y se la voy a mandar hasta el salvador por el correo de eeuu ella se compró varia mercancía varias cositas y pues en esta compra mis amigas va a costar se me hace que son 14 libras de cosas y pues como se puede decir va con seguro y con todo por 104 dólares hasta el salvador por el correo americano el u.s postal service así que así se pueden hacer los envíos pero pues claro van a salir un poquito caritos aunque ella dice que si se los enviaba a miami y de miami para el salvador le hubiera salido más caro que lo que le costó su cajita esta pero miren es una compra súper chiquitita de media hora para que vean que no nada más de una hora se hace de dos horas sino de media hora miren que bonita 16.99 esta bolsita de Tommy Hilfiger se va a llevar unos zapatitos de vestir tamaño 6.5 de 9.99 miren preciosos los zapatitos para andar bien cómodos estos son bien cómodos están bien flexibles se llevó unas chanclitas miren por 11.99 estas son marca Soda y son chanclitas así muy brillositas muy femeninas hermosas se llevó unos zapatitos de vestir miren nada más tamaño 7 por 17.99 y se llevó unos zapatitos chanclitas así como con taconcito por 15.99 y luego unos pantaloncitos marca que será Hydraulic pero son pantaloncitos así que que se estiran pues que no tienen botón ni cierre aquí enfrente estos son de 12.99 y una vez que estoy sacando las cosas porque ahorita tengo que llenar la forma para las aduanas por Estados Unidos también se tiene que llenar una formita no es tan complicada como la de zapata pero también la tengo que llenar se llevó unos caprices miren nada más en beige por 8.99 esta es etiqueta rosa mis amigas si vieran que en lo que les he enseñado me fui y repasé muchos videos y todo eso y vieron que la Ross tiene muy pero muy me han dicho en el video del otro día que les hice de TJ Maxx tiene muy buenos precios nada más que lo que ocupamos es la mercancía es tener de donde escoger se llevó una cosmetiquera que el otro día dije maquillera yo les digo que si no me acuerdo me lo invento por 16.99 esta es una Tommy Hilfiger con dos a la hora de la hora lo que me sale de la boca eso es lo que les digo se llevó unos tenis para correr estos son tamaño 7 y son US Polo por 19.99 miren nada más porque a ella le gusta correr y se llevó unas chanclitas Guess miren nada más que curiositas que bonitas por 14.99 así que esto es media hora de compras ok media horita nada más miren esta blusita rosita preciosa no es de marca pero está muy bonita por 9.99 miren nada más llevo unos pantaloncitos marca Soho miren preciosos parece que en una de las compras ya miraron que se llevaron varios de estos estos son por 14.99 pero muy bonitos los pantaloncitos y se llevó esta blusita esta me encantó miren que preciosura que hermosura de blusa esta está por 13.99 y se llevó una blusita blanca no a a u w es la marca por 9.99 miren preciosa preciosa ya me li tocamos esta es una compra super pequeñita otra blusita como con encaje en la parte de enfrente y esta es de 7.99 y tiene también como poquito encaje en la parte de abajo no sé si se alcanza a preciar ahí se llevó un trajecito de todo el cuerpo miren como pantaloncito un body suit creo que le dicen ella por 12.99 también no es de marca conocida pero está muy bonito miren nada más así que como les digo no todo lo que se llevan los clientes es cosa de marca pero es buena ropa se llevó este vestidito muy ligerito creo que para la playa o algo así 8.99 por este miren muy ligerito se llevó otro trajecito de cuerpo completo este está en rosita miren 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 tienen su amarraderita ahí y es pantalón pues este está por 9.99 para las que me han dicho que si nada más compras grandes no estas también son súper pequeñitas miren se llevó otra blusita con encaje en la parte de arriba por 9.99 y pues fue todo lo que se llevó ella y esto como les digo va al salvador por esta caja se va a pagar 104 con aseguranza hasta el salvador en esta mi amiguita se gastó 263 dólares en mercancía así que ahí se pueden dar una idea más o menos de lo que ustedes quieren gastar qué tipos de cajas hay caja de 12 por 12 hay caja de 10 por 10 el otro día envié también una para Guadalajara súper chiquitita con poquitas cosas pero ella fue comprando poco a poquito cositas que le gustaban me las pedía que se las apartara y pues eso lo hago solo en ratitos que ando ahí en la tienda en mi lunch mirando ahí nada más que si miro algo que pienso que ella me ha mandado fotos de ello pues entonces ya lo agarro yo le mando fotito le digo lo quieres si si me contesta lo agarro si no me contesta pues lo dejo ahí en la tienda pero mis amigas espero y les haya gustado este videito como les digo estos días han sido ocupados como les digo he salido del trabajo y me fui a comprarle sus cositas que se va a llevar sus snacks sus sus comiditas porque a lo que sé pues les dan de comer en tiempos muy raros a las 4 de la mañana el desayuno la comida y luego a las 4 de la tarde la cena así que fui y le compré cositas busgueras que se puede llevar para comer allá porque dicen que si si les da hambre si de repente ya no pueden salir del campus o del lugar donde los tienen y pues les da hambre tienen que tener algo para comer ahí así que mis amigas anduve súper ocupada y mañana es su cumpleaños así que estamos de fiesta otra vez en esta casa mañana con su cumpleaños a ver si mañana desgrama un poquito de lo que vamos a hacer aquí en la casa no va a ser nada grande nada más una comidita aquí nosotros disfrutarnos unos a los otros estar en familia pero mis amigas aquí les dejo ya este video espero que les haya gustado la poquita mercancía que les enseñé y pues las pláticas que les platico de mi vida cotidiana porque pues tengo mucho que no me siento y platico con ustedes así nada más de amigas a amigas de de llevármelas por ahí a dar la vuelta ha pasado bastante tiempo ya ven que cuando se está empezando un negocio nunca me imaginé que fuera tanto trabajo como lo estoy mirando ahorita pero mis amigas aquí estoy siempre para servirlas a mis amigas que se van de compras conmigo y a mis amigas que están aquí nada más para mirarme las quiero mucho las miro hasta la próxima adiós